Hola amigos, bienvenidos a los cinco minutos de Silvia. Hoy la protagonista va a ser Ángels. Ha hecho unos cajones súper chulos en su autocaravana que están pero no se ven. Sí, os dejo con ella. Bye. Hola amigos, estamos en casa de Ángels y nos va a mostrar algo, bueno ya la conocéis y nos va a mostrar algo que a mí me gusta muchísimo. A ver Ángels, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos vas a mostrar? Pues mira, aquí había una balda y era un rollo, había que ponerse de rodillas para coger las cosas del fondo, sacarlo todo y decidimos hacer unos cajones que a Silvia le han encantado. Sí, pero es que los cajones no se ven. ¿Veis? Es la misma estética, es todo igual. Pero ¡tachín! Aquí los tenemos. Mirad qué virguería, pero es que aquí cabe un montón. Ya se acabó el arrodillarse, señores. Exacto. Aquí tenéis uno y aquí tenéis el otro. Genial, genial. Caben un montón de cosas porque realmente podría poner mucho más de lo que hay y queda totalmente escondido. Pero a mí lo que me gusta, la verdad, es que como está la puerta delante, no rompes con la estética la línea que lleva la autocaravana. Exacto. O sea que está muy, muy buena idea. Es lo más bonito que no poner la cajonera que ya rompe la estética. Exactamente. Está súper, súper genial. Queda súper chuli. ¿Dónde lo habéis hecho? Lo hemos hecho en Billy Campers. ¿Y eso dónde está? Está en Turrellas, en Barcelona, cerca de Vilafranca del Penedés. Bueno, pues ya me darás la dirección para que yo lo pueda poner en la cajita de comentarios, de la descripción, entonces para si a alguien le interesa. Exacto. Y hablando de Money, porque ya me gusta, ya sabéis, si se puede decir cuánto se ha costado. ¿Cuánto costó? Pues esto te lo va a tener que decir Javi porque el que pagó fue él. Bueno, lo tendremos que preguntar. Lo añadimos en la descripción. Ah, me encanta, me encanta. Ya lo dominas esto. La próxima vez. ¿Veis lo bien que nos lo pasamos en las quedadas? Eso. Hay que comprarse una 260 y vendiros con nosotros. Oye, aquí la Challenger nos debería de pagar. ¿Cómo lo sabes? Bueno, amigos, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Bye. Gracias por visitar nuestro canal. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Suscríbete si no estás suscrito y comparte y comenta con tus amigos. Bye.